Cuerpo a cuerpo Descubro el sexo en tu mirada Que está ya llena de deseo Y ahora tú bailas con la luz Ardo y me quemas con tus labios Algunos trozos de mi piel Y tú eres lo que quiero Qué bien me vas a comprender Pues tú quieres lo mismo que yo Cuando tú estás tan cerca de mi piel Siento que este fuego quema bien Moviéndote tan solo para mí Y quiero más Más y más Y quiero más Quítame la ropa Vamos a empezar Déjame probar Tu cuerpo Con todo lo que escondes Cuando me mientes Cuando serpenteas Casi pierdo el control Cuando enseñas de ti todas tus sombras Cuando tú estás tan cerca de mi piel Siento que este fuego quema bien Moviéndote tan solo para mí Y quiero más Más y más Y quiero más Y quiero más Y quiero más Más y más Más y más Y quiero más Más y más Más y más Y quiero más Más y más ¡Sex! ¡Sex!